Los reguladores estadounidenses aprobaron el viernes la primera droga creada específicamente para reducir la transpiración excesiva, un padecimiento común que puede causar angustia y afectar la vida social de la persona. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento CUBREXA contra la sudoración excesiva en las axilas, que saldrá a la venta en octubre. La droga se encuentra en un paño que se frota diariamente sobre la piel para bloquear la activación de las glándulas sudoríparas. El fabricante, Dermira Inc., se negó a revelar el precio, como hacen normalmente estas empresas. CUBREXA, droga contra la sudoración excesiva, FOTO, AP, se calcula que unos 15,3 millones de estadounidenses padecen sudoración excesiva, pero apenas uno de cada cuatro requiere tratamiento. Los tratamientos actuales incluyen inyecciones de botox, extirpación de glándulas sudoríparas por medios quirúrgicos, láser y otros artefactos y drogas aprobadas para otros trastornos que bloquean los mensajeros químicos del organismo para reducir la producción de sudor en todo el cuerpo. Los efectos colaterales de CUBREXA incluyen visión borrosa, constipación, ardor o picazón de la piel, dolor de cabeza o garganta y sequedad de la boca, ojos y piel. Dermira dijo que en un estudio, el 53% de los pacientes informaron que CUBREXA reducía la sudoración a la mitad, mientras en el grupo de comparación, provisto de paño sin medicamento, se reducía en el 28% de los casos en esta nota, medicamentos, transpiración excesiva, sudor CUBREXA.